La Universidad de Berkeley ha fabricado una recolectora que permite obtener agua del aire en el desierto con un nuevo material metalorgánico. La máquina trabaja a temperatura ambiente con luz solar y sin energía adicional. Los científicos del laboratorio viajaron al desierto y probaron que la recolectora puede extraer agua potable durante el día y la noche a muy baja humedad y bajo coste, lo que la hace ideal para personas que viven en zonas áridas y donde el agua es un bien escaso. Los investigadores han informado sobre los resultados de la primera prueba de campo de la recolectora de agua en el último número de la revista Science Advance. La prueba la han hecho en la localidad de Scottsdale, en California, donde la humedad relativa desciende desde un máximo del 40% por la noche hasta un 8% durante el día. En estas condiciones han probado que la cosechadora recoge agua incluso en puntos de rocío bajo cero. Ahora esperan con gran expectación la próxima prueba de campo prevista para finales del verano y donde tratarán de obtener agua en un valle que alcanza los 43 grados centígrados durante el día y apenas desciende de los 21 grados durante la noche con una humedad del 25%.